Hola a todos, el día de hoy se ha sorteado lo que es la Champions League femenina y así ha quedado la situación, el Ajax de Países Bajos se va a enfrentar entre el 19 y el 27 de marzo el Chelsea de Inglaterra, el Benfica de Portugal también el 19 y el 27 de marzo al Olympique de Lyon, Olympique de Lyon de Francia el Haken de Suecia se va a enfrentar al Paris Saint Germain esto va a ser entre el 20 y el 28 de marzo y el Bram de Noruega se va a enfrentar al Barcelona el Barcelona que es siempre favorito para ganar esta Champions League nuevamente así es que así ha quedado configurado todo les digo, siendo sinceros, para mí el único más o menos equitativo es el Benfica contra el Lyon aunque bueno, el Haken da realizado una muy buena fase de grupos también vamos a ver cómo le va contra el Paris Saint Germain pero yo creo que el Barcelona pasa por encima al Bram pues bueno, me ha sacado la Champions así es que nos vemos el 27 de marzo